Bien, ha llegado el momento del pop. Es una de las revelaciones de este festival, Carlita. Así es. Desde la primera fila nos ha cautivado durante toda la semana. Con su belleza, con su actitud, con su simpatía. Ella es muy joven, pero tiene mucha, muchísima experiencia. Desde los 10 años, ella ha estado preparando para vivir tanto su camino hacia el éxito. Hoy día lo va a concretar aquí. Claro que sí, además es un fenómeno en las redes sociales. Hoy, de seguro que va a ser trending topic mundial. Sí, porque ya está aquí con nosotros... ¡Lali! Soy lo que tanto busqué vivir. Cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu voz. Soy lo que ves. Porque soy quien encuentra la libertad, con la fuerza de la verdad. Una historia real. Soy lo que ves. Si te da una puerta, para entrar en mi vida. Verás una mujer, verás cuando soy bien. Con las manos abiertas, dejaré que me quieras. Poderando, solo soy. Poderando, solo soy. Soy lo que tanto busqué vivir. Cada paso que doy por ti, cada paso que doy por ti. Soy tu espejo, tu voz. Soy lo que tanto busqué. Soy lo que tanto busqué. Soy lo que ves. Soy lo que ves. Con las manos abiertas, toda, solo soy. La한다. Yeah! Yeah! Lo solo se sueñan. ¡Gracias! 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 ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Quiero toda su energía, puede ser, yo sé que tienen mucha. Los viví este día. Conmigo. Se quebró el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdas tiempo Esto que está bien, piensas que está mal Todo en mi camino, buscarás quedar Mi seguridad, mi seguridad, mi verdad No tengo que ser lo que quieren ver Pero en mis acciones está la respuesta Y eso te molesta Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás Intentar la lucha y recuerdo que piensas Criticarlo se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez es como no podrás Mirando en el aire está tu vida dando buen Como, no suena, no suena Y sin azar Siblemente me vestir y lastimar Si todo vuelve ¿Cómo volverá? Si todo vuelve Pues hacia seguir Y llorar Ahora se fingir Para recordar Si todo vuelve Tú me has Dentro de la guerra puedes descubrir Tu bandera franca se pintó de mí Que eso duele más Ver la realidad Para mí me podré ser ir Pero no te sentirás mejor con eso Siempre estoy de regreso Dentro de mí has de quebrar tu conciencia Dentro de mí me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Que esta vez conmigo no podrás Sigue sola ducha, no recuerdo que te estás No se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás Girando en el aire está tu mirada No vuelve ¡Campando Chile! ¡Como! Se quebrá el sonido de tu voz Vas peleando contra el riesgo Ya no pierdo el tiempo ¡Campando Chile! No habrá más hop... No habrás que hablar Solo es mentiras ni más Si todo vuelve Todo volverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasa con el mundo? Es tiempo de cambiar, piensa en un segundo Juntamos en el día, olvidamos que vivir, es amar, es sentir, es subir, encontrar un mismo nombre No dejes de gritar, no pares no, busca tu libertad, no pares no, revolución, revolución Llegamos juntos, eh, que pasan este mundo, que pasan este mundo Juntos juntos, que pasan este mundo, únicamente es tu revolución Trato de nadar y siento que me hundió La fuerza de este mar me lleva a lo profundo Solo soy un aprendizaje, con tu misma cicatriz Somos todos y todas en fin, somos un mismo mundo No dejes de gritar, no pares no, busca tu libertad No pares no, revolución, revolución Y te hemos montado Oh, 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 oh No pasa en este mundo Oh, 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 oh Se nos enrolla Oh, 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 oh No pasa en este mundo Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución ¡Hey, hey! ¡Comba! ¡No, arriba esta energía, Viña! No pares no, no pares no Es hora de gritar, ya no pares no No pares no, no pares no Tu libertad ya no pares no Su libertad en mi canción, su revolución Su libertad en mi canción, su revolución ¡Hey, hey, hey! Su revolución, su revolución Te damos un tren ¡Hey! Oh, 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 oh No pasa en este mundo Oh, 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 oh ¡Comba! Oh, 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 oh No pasa en este mundo Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución ¡Oh, oh, 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 El sol ¿Dónde están todas las mujeres? A bailar conmigo Hey, hey, hey Bomba, bomba Bomba, bomba Vamos a despegar No puedes escapar Vas a activar tu cuerpo Vas a sentir la bomba No tengo que perder Esto se va a mover Tengo que subir bien alto Vas a sentir la bomba Bomba, bomba Solo escucho la bomba Solo escucho la bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Vamos a despegar No puedes escapar Vas a activar tu cuerpo Vas a sentir la bomba ¿Verdad? Porque va a salir Esto se va a mover ¿Verdad? ¿Verdad? Se escucha la bomba, se escucha la bomba Se escucha la bomba, se escucha la bomba Se escucha la bomba, se escucha la bomba Comba, 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 comba ¿Dónde está esa energía, niña? Que cruces la frontera, que cruces la tele, ¿dónde está esa energía, niña? Único Tanto cambió, tanto dolió, tan solo sucedió Tu amor es único 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 Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Puedo sentirte frente a mí! ¡No! ¡ attitudeometric! ¡Puedo sentirte frente a mí! ¡Puedo sentirte frente a mí! ¡Puedo sentirte frente a mí! ¡Ah! Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Para mi corazón, hay una explicación Tu amor es único, tu amor es único Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Aunque te diga Dios, para mi corazón Tu amor es único, tu amor es único ¡Qué pasa! No quieres entender, quizás no puedes ver Que todo este silencio nos hace crecer El amor se transforma, sobrevive, cambia de forma Está tu historia en mi memoria Hoy soy mejor por este amor que fue tan Porque no puedo mirarte sin falta Aunque te diga Dios, para mi corazón No hay una explicación Tu amor es único, tu amor es único Tu amor es único, tu amor es único Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Para mi corazón, tu amor es único, tu amor es único Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Aunque te diga Dios, para mi corazón, tu amor es único Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Tu amor es único, puedo sentirte en frente a mí Muchas gracias Chile A ver, si paramos un segundito No porque no pueda más señora, ¿no? Un poco, pero Muchas gracias No sé si hay tanta gente que viajó De muchos lados Hay gente de Israel aquí presente Es una provincia al lado de Uruguay Y están hoy acá Para apoyarme Semejante experiencia de estar en línea Quiero agradecer a toda la gente de Chile De verdad del festival Que me han recibido increíble un aplauso Para la producción de este festival Uno puede recorrer Es un artista joven al lado de muchos de los que están acá Con menos carrera como solista Pero estar acá realmente Es como decimos Pero bueno, bueno Es una experiencia única Gracias de verdad Y a aquellos que no me conozcan Gracias por su respeto Que veo mucha gente bailando Que miente la letra en la boca Pero esto es un montón Muchas gracias A ver si me acompaña en esta canción ¡Gracias! A ver si me acompaña en esta canción Ya nunca más Voy a decir Es para siempre Es para siempre Quiero aprender A comprender Que el amor duele Cuando me duele Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, fuego, fuego En tu ego, ego, ego Y te amas A mi ya hacia atrás Sin ti puedo ver Pasar la tormenta Jugaste el fuego del dolor Sin ver, te vas con la mano Como... Nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero vivir, para comprender Que el amor duele Como... Cuanto me duele Tú eres Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, fuego, fuego En tu ego, ego Como... Ya está Sentando en tu coro Tu referiento Me quiere acabar Tu eres de daño Para enfrentarte Un día detrás Un día detrás Como... Tú no la ves Por tu ego, ciego, ciego Estás ciego, ciego, ciego Y no más de mi piel Sienta el fuego, fuego, fuego En tu ego, ciego Tú no la ves Tú no la ves Hasta tu ego, ciego Estás ciego, ciego Ciego, ciego Y no más de mi piel Muygy Por tu ego, ciego Sienta el fuego, fuego, fuego En mi piel Es tu ego, ego, ego De tu ego Y no más de mi alma Gracias. Muchas, muchas gracias. Esta canción, como bien dice su título, ahora sí necesito de la energía de todos ustedes. Yo mido unos 50, así que tenemos que... Le contamos a los que están en la tele. Porque acá me ve alta. Mirá, se está blando. Es este plano, a ver. Altísima. ¿O no? Soy nuestra conductora. Pero no, así que necesito de la energía de todos ustedes para que este momento sea grande para bailar. ¿Están listos? A bailar todo el mundo. ¡Arriba, Villa! ¡Arriba, las chicas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y te hagan reír Bien Es el día perfecto Empieza a sentir Con tus manos en el aire Y de esto así Deja así Amala Antes que te acabe el mundo Y te está De querer Respirar Vamos a mirarlo Juntos Están todos Juntos a mi alrededor Oh Bailando por la luna Hasta que llega el sol Yeah Come on Es el día perfecto Empieza a sentir A sentir Con tus manos en el aire Y de esto así Deja así A bailar Antes que te acabe el mundo Sin pensar De querer Respirar Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar Vamos a acercar Vamos a acercar el mundo Gracias Gracias Pero que Dios Pero que Dios a Dios a tu Mira como te aplaude la quinta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Saludamos a mi salud Y saludamos a toda Latinoamérica A toda la gente Que está mirando Que nos está siguiendo en la tele Muchas gracias Y yo te pido Lali que mires al público también Porque Tienes muchas seguidoras Que están bien presentes Mira lo bien que se siente aquí No solamente tienes muchas seguidoras Sino que hacen mucha bulla Observa como se mueve la galería allá arriba Fanáticas que llegaron desde muy temprano Mira tus amigos del jurado también Como te aplauden Muchas gracias Muchas gracias Oye, fanáticas que han estado toda la semana votando por ti Como el artista más popular de este festival Están todas muchas locas Y hoy día quiero invitar a todas las fanáticas y fanáticos de Lali Que juntos la reconozcamos sobre este escenario Regalándole Gaviota de plata a Lali Para ti Para ti Lali Te queremos escuchar Yo acabo de escuchar Lo que realmente sientes Me lo dijiste Compártelo con todos Gracias Linda Gracias Yo creo que el público Es que tú recuperas El habla Te quiere hacer otro regalo Rafael Muchas gracias a todos Que se escuche en toda Argentina Actuando, contando Siempre tuve el honor de hacerlo como estaba Mi papá siempre que caminaba en Argentina Mi papá siempre me decía La mayoría de las personas trabajan de lo que pueden y de lo que quieren Si es una afortunada Y estas son de esas muestras, ¿no? De que trabajar por lo que a uno le gusta tiene frutos Gracias mi música es mi pasión La hago con estos músicos increíbles Para los que pido un fuerte fuerte aplauso a estos bailarines El productor El productor es Peter Axelrod Luis Burgio Nano Novello Hicimos estos dos discos hermosos gracias a Sony Pero sobre todo estos de la gente La gente nos hace grandes a nosotros Ni las disqueras, ni cuánto produzcamos, ni cómo La pasión y la gente Muchas gracias por acompañarnos Escucha Lali Escucha Escucha La otra Yo quiero la de la pantoja también ¡No! Hay gabiota de oro para Lali ¡No! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! Ahí está Tómalas de oro espectacular, gracias Viña Gracias a todos los fans Esto es para ustedes Muchas muchas gracias Atención Lali Sigue sobre el escenario de la Quinta Vergara Lo voy a poner acá Para que las chicas no se le tropecen Ahí está Muy bien Ahí está, un poquito de qué ¿Qué está tomando? ¿Mate, agüita? ¿Todo bien? Uy, estoy Obvio, un aplauso Dejamos entonces a Lali aquí en el escenario de la Quinta Vergara ¿Qué pasa? Arriba, seguro Hey 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 El mundo que soñé Empezaba por hablar de todo En los ojos yo creí Eras huevo para mí Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya no tiene caso de verla No me busques Es amor Es amor Es amor Me rompió ¡Gracias! No me busques Como lo que pasó Esa cierta vez no fue Quizás el amor se terminó Y nos volvimos a intentar Que ocurre con mi ciudad Y te pasó también ¿También? ¿También? ¡Como Vida! Por favor De tu historia Estaba contigo en toda tu historia Tu comedia me desespera No me busques Por favor Este amor se ilustra Y tu historia Hoy no me seduce tu historia Ya no tiene caso que pueda No me busques por favor Este amor se ilustra Yeah ¡Vamos! Y tu historia Todo gira en torno a tu historia Tu comedia me desespera No me busques por favor Este amor se rompió Y tu historia Hoy no me seduce tu historia Hoy no me seduce tu historia Ya no tiene caso que pueda No me busques por favor Los amor se ilustra Hoy no te busques por favor Este amor se ilustra Y tu historia No te busques por favor Este amor se ilustra Y tu historia Por favor Este amor se ilustra Y tu historia ¡Vamos! Muchas gracias, Viña. ¿Una más? ¿Hay energía para bailar todavía? ¡Arriba, Chile! La música sana. Estos momentos son los que nos hacen olvidar de todo. Te quiero dedicar humildemente la actuación a la gente que la está pasando mal en Chile. Nosotros nos enteramos mucho esta semana de todas esas cosas. Le mandamos mucha energía con esta canción para ellas, ¿sí? ¡Arriba, Chile! ¡Arriba, esas manos! Quiero todo el mundo con las manos arriba, las dos. Esto es muy fácil, lo hicieron todo el festival. Vamos a ver cómo sale. Todo el mundo con las manos arriba. Todo el mundo, ¡Chile! ¿Están? Esto dice así. ¡Hey! ¡So! ¡Come on! Hace tiempo estoy buscando la verdad Que me lleve a donde está la eternidad Si la gloria, 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 gloria. No sueño nada más ¡Hey! Hoy voy a viajar mil años luz, ya no cargaré ninguna luz. Esa hora, es la hora, es la hora, es la hora de soltar tus pies. Esa hora, es la hora de volar, 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 volar. Soy lo que me inventé, lo que quiero. ¿Tú dónde estás? Si te miro, te descapas. ¿A dónde vas? Aunque el corazón pareces con mis ganas. ¿Por qué lloras sin nada que ocultar? Esa hora, es la hora, es la hora de soltar tus pies. Esa hora, es la hora de volar, 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 volar. Bien. Hoy voy a viajar mil años luz, ya no cargaré ninguna luz. Esa hora, es la hora, es la hora de soltar tus pies. Esa hora, es la hora, volar, 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 volar. ¡Arriba, Alicia! Hoy voy a viajar mil años luz, ya no cargaré ninguna luz. Esa hora, es la hora, es la hora de soltar tus pies. Esa hora, es la hora de volar, 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 volar. ¡Muja, J Savilya! ¡Muja, Jens! Gracias Lali Un artista que nos ha cautivado En esta noche final de Viña 2017 El aplauso para Lali Gracias